hola soy david de mares mellar y hoy estoy en canet de mar y os voy a mostrar un ático duplex en venta magnífico veréis que tiene tres habitaciones más un cuarto espacio que puede ser una sala polivalente dos baños dos terrazas y un balcón bueno ya veréis cómo os gusta vamos a verlo bien vamos a verlo os enseño un poco el acceso las escaleras son súper amplias súper cómodas sólo es una finca de dos vecinos vale más un local entonces es un segundo de altura entramos a destacar como podéis ver la luz vale es un piso muy luminoso en perfecto estado de conservación es un piso para entrar a vivir sin ninguna duda vale empezamos por este amplio salón que tiene acceso a balcón y aquí a la izquierda a la cocina salimos al balcón espacios exteriores tenemos varios veréis este es el de que tenemos aquí en la planta principal un balcón con una ubicación perfecta justamente delante no tenemos ninguna casa tenemos una casa bajita una construcción bajita con lo cual tenemos unas vistas despejadas y amplias vale el balcón aquí tenemos el equipo del aire acondicionado un espacio para poner una mesa podríamos comer perfectamente aquí cuatro personas aunque ya veréis que las terrazas de arriba son mucho más grandes y también dan lugar a poder montar cenas comidas lo que queráis vale otra visión del salón y entramos a la cocina vale una cocina impecable armarios altos armarios bajos una forma cuadrada aquí dentro tenemos también espacio para la lavadora luz natural mucha luz y importantísimo una cocina office espacio cómodo amplio para comer dentro perfectamente cinco o seis personas sin problema vale bien hemos visto salón cocina volvemos al recibidor por donde hemos entrado y también es una pieza cuadrada amplia muy bonita vale aquí tenemos un baño completo en esta planta con cuatro piezas bate vídeo y lo que es la bañera con ducha seguimos y vemos las tres habitaciones de esta planta tenemos aquí una de ellas yo diría que por medidas doble individual muy amplia vale perfectamente doble podría caber una cama de matrimonio y armarios etcétera ellos lo tienen montada como una habitación juvenil y entonces por eso tienen una cama individual pero es espaciosa como para poner una cama de matrimonio sin problemas otra habitación esta silla individual amplia como podéis ver cabe cama perfectamente con muebles debajo un escritorio y también un armario en este caso de dos cuerpos y después tenemos la habitación principal que es una habitación de matrimonio amplia tenemos un armario aquí de cinco cuerpos espacio suficiente como poner una cama muy grande de dos por dos y aquí también espacio para un mueble auxiliar todas las habitaciones son muy luminosas dan a la parte de atrás todas las carpinterías de aluminio con clima lit con mosquiteras todo perfecto estado para entrar a vivir veamos la segunda planta bien pues vamos a acceder a la planta superior un ático duplex aquí tenemos en el acceso un baño completo con ducha como podéis ver también impecable todo nuevecito y este espacio polivalente ellos lo tienen montado como una como una sala de estar aquí hay un armario también de cuatro cuerpos tiene mucha luz muchísima luz aquí tenemos también equipo de aire acondicionado y dos terrazas vale este espacio evidentemente pues ellos lo tienen montado pues como una sala de estar pero puede ser perfectamente una cuarta habitación depende de las necesidades que tengáis vamos a ver una de las terrazas wow una pieza magnífica aquí como podéis ver tienen su barbacoa su toldo su mesita para montar estas cenas con amigos en verano y unas vistas magníficas amplitud de vistas verde y mar al final vamos un poquito damos un zoom para que veáis siempre con las fotos con el vídeo se aprecia menos que el natural se ve más lejos pero el mar se ve perfectamente el brillo el azul todo vale y aquí a detrás también mucho verde mucha montaña vale vista la primera terraza vamos a ver la segunda una terraza de las mismas medidas que la otra con lo cual podemos jugar a lo que nos apetezca sol sombra zona de noche zona de día zona de chill out lo que nos apetezca montar bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de mares mellar está para informaros y ayudaros vamos a disponer planos de esta de esta vivienda para que podáis ver las medidas exactas de cada uno de los espacios y evidentemente toda la documentación necesaria y estamos para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis estamos en contacto hasta pronto